Hoy, precisamente, también les anuncio, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado de forma provisional, para poner ya en rampa de salida, ni más ni menos que todas las peticiones planteadas en el Plan de Empleo Extraordinario de la Comunidad Autónoma. Esto significa que hoy puedo decirles que van a ser realidad 8.500 nuevos puestos de trabajo, de empleos vinculados al sistema público. Fundamentalmente, en relación con los ayuntamientos, es para mí una noticia satisfactoria, después de polémicas políticas y de contradicciones, que en este plan haya 100 ayuntamientos más que vayan a ejecutar y a gestionar el Plan de Empleo. 100. Y que, por tanto, podamos poner en marcha un plan que llega a toda la región, que nos hace colaborar necesariamente a las diputaciones provinciales, al Gobierno de la Comunidad Autónoma y también a los ayuntamientos.